Este es un trabajo que se viene desarrollando constantemente aquí en el centro, hemos venido trabajando en los espacios de diálogo y concertación desde el año 2016 a través de una propuesta de la comunidad y una propuesta del gobierno municipal y del mismo proyecto. Este es un espacio más de participación, los muchachos tenían algunas inquietudes, ya ahora hacen parte de lo que es el espacio de diálogo con las comunidades y lo más importante es que fueron asequibles a lo que le plantea la administración municipal y lo que estamos es en procura de poder desarrollar mejores espacios educativos en el centro.